La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales de El Salvador Este es el acontecer judicial del día 8 de junio del 2022 El Juzgado Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana Decretó detención provisional contra 403 acusados de agrupaciones ilícitas Tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal O irresponsable de arma de fuego, receptación, tenencia Y uso indebido de traje o uniforme, tráfico ilícito Y casos especiales de lavado de dinero y activos Según Fiscalía, están vinculados con las estructuras terroristas MS-13 Que operaban en Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador Ordenó medidas sustitutivas a la detención contra Manuel Enrique Peña Durán Acusado de evasión de impuestos en modalidad continua En perjuicio de la hacienda pública Peña Durán deberá pagar una fianza de 250 mil dólares para recobrar su libertad El juzgado, mediante solicitud de la Fiscalía Ordenó la anotación preventiva de los bienes inmuebles y vehículos del imputado El proceso será enviado para su acumulación al Juzgado Segundo de Instrucción Según la acusación fiscal del Ministerio de Hacienda Realizó un proceso de fiscalización de los años 2014 y 2017 La cual reflejó que Peña Durán, en su calidad de representante legal de la Sociedad Transportes Peña SADCB Había evadido, incluyendo multas e intereses a la fecha, 1 millón 968 mil 52 dólares con 10 centavos El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel Resolvió la detención provisional contra 122 acusados de agrupaciones ilícitas Posesión y tenencia de droga Tráfico ilícito Amenazas Homicidios Extorsiones Limitación ilegal a la libertad de circulación Y tenencia ilegal de armas de fuego Fueron detenidos en Usulután bajo el régimen de excepción Entre ellos hay colaboradores, miembros activos y líderes de dos estructuras terroristas El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra Miguel Menéndez Avelar Conocido como Mecafé por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos Menéndez Avelar es acusado de obtener, como dadiva, una avioneta por la adjudicación de un proyecto de contratación pública De una obra denominada Puente San Isidro, en Chalatenango, en favor de él y el expresidente Mauricio Funes en el año 2013 El conocimiento de la causa por parte del Tribunal será a prevención de que la Cámara Tercera de lo Penal Resuelva el recurso presentado por la defensa en la que solicita la excepción de prescripción de la acción La audiencia continuará el próximo lunes 13 a las 9.30 am a efecto de preparación de incidentes y recepción de pruebas en cooperación internacional La Corte Suprema de Justicia presentó Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales de El Salvador